¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. Podría mi vida llevar a ver dicha en cualquier rincón. Siempre estaba mi alma abierta, o siéntate de mí, mi amor. Yo tenía mis manos que más vacías, y me ha dejado las esperas de todo que me busquen por donde será y me riquece el chico Vete de acá Es una roma de tener de allá Vete de allá Es una roma de tener Se me ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado las esperas de todo que 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 me ha dejado las esperas de todo ¡Vamos! 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 Toda la vida Toda la vida Coleccionando en mi anode Haciendo juegos maravales Un parco amado que lo suicida ¡Vamos! ¡Toda la vida! El mundo muerto de la escondida Más que parte de tu vida ¡Suscríbete a la apertura! ¡Tiene que perder tus besos! ¡Sólo por eso! ¡Sólo por eso! ¡Toda la vida para olvidarte! ¡Toda la vida para olvidarte! ¡Tiene que perder tus sentidos! ¡Cogiendo a un desmoronado! ¡Un paro echado! ¡A un río! ¡Suscríbete a la cama! ¡Toda la vida! ¡Argando el número de seguidos! ¡Todo la noche su vida! ¡Haciendo cita sin disqueta! ¡Toda la vida! ¡Oh! ¡Haciendo cita sin disqueta! ¡Oh! ¡Suscríbete a la vida! ¡Haciendo cita sin disqueta! ¡Oh! ¡Haciendo cita sin disqueta! ¡Oh! Y yo te llamo de otra música, y yo te llamo de otra música, y yo te llamo de otra música. Y yo te llamo de otra música. Y yo te llamo de otra música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos y ustedes!